Si los dos son llevados por la corriente, Larsa, si algo le sucediera a él, pero eso jamás te lo perdonará, es capaz de que tengas que pagarlo en tu vida, ni lo digas, ni lo digas Amaya, fuera de los ataques que Asher ha sufrido aquí dentro, los esclavos lo odian, principalmente ese tipo de ahí, eso no puede salir bien mi amigo, no puede, ¿Por qué no aislas a Asher? Sería mucho más prudente, tienes razón Samaya, haré eso, no puedo correr más riesgos, es una pena que el Eufrates no te llevó a Asher, causa más pena que seas un cobarde, tienes el valor para enfrentarte a mí, pero no moviste un dedo para salvar a una mujer, repite lo que dijiste, llámame cobarde una vez más, Joel vete, no vengas a armar líos aquí, vamos, levántense, es este, deben ser al calabozo, ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Pero Joel se lo provocó de nuevo, no me interesa, no puedes estar lejos de los problemas, estarás aislado hasta Nueva Ote, lléveselo ¿Por qué? No hice nada, no hice nada Suélteme, no pueden encerrarme aquí, no pueden encerrarme aquí, Larsa, no hice nada ¿Por qué me encierras? Puedo hacer lo que quieras, soy quien manda aquí Me castigas por salvar la vida de Naomi Me estás castigando por no respetar tu orden, de no saltar al río Serás bien alimentado y no vas a trabajar Hasta entonces, aprovecha el tiempo para calmarte un poco ¡Métalo! Cualquier enloquece aquí Cualquiera ven enloquecer aquí solo, Larsa Cualquier enloquece aquí solo ¿Por qué? Puede que el ojo pelees mejor En cuanto ver oso organice la próxima pelea, me entre por ti Hasta entonces, aprovecha el hospedaje de abajo No, no hagas esto No tienes por qué, Larsa ¡No hagas esto, Larsa! ¡No hagas esto, Larsa! ¡No hagas esto, Larsa! La verdad es que siempre fui solitario y lo prefiero así. ¿No tienes a nadie? ¿Nunca tú viste? Un encuentro aquí, otro allá. Nada serio. ¡Ay, qué desperdicio! Un hombre tan guapo, simpático. Yo... yo también estoy sola, pero no por elección. Disculpa, pero no me pareces alguien que se limitará a un solo hombre. Te equivocas. Tengo mis sueños. Pero con la vida que llevo, ¿qué hombre se casaría conmigo? ¿Te gustaría tener una vida normal? Digo, una familia, una casa, esas cosas. ¡Ya la tuve! No nací abandonada y desvalida. Pero después de que mi marido atravesó los nueve portales, los dioses quisieron que perdiera todo. Hoy yo hago lo que hago porque necesito sobrevivir para mantener el barco navegando. No. Comprendo. También he pasado por cosas malas, difíciles. Soy de familia noble. Sucede que mi madre tenía problemas y acabó muriendo a causa de eso. Además, digamos que... Ella no nació con mucha inclinación por la maternidad. Y entonces... Bueno... Olvidémoslo. Tal vez por eso no se ha relacionado con ninguna mujer. Tiene miedo de ser abandonado como le sucedió con su madre. Sí. Puede ser. En cuanto a Nebuceradán, no te preocupes. Voy a hablar con él. Te prometo que no te molestará más. Por lo visto, estás dispuesto a protegerme de todo. No de todo, pero de todo lo que sea malo y peligroso. Estos tejidos, por ejemplo, te los voy a encargar a ti. ¿Está bien? Ah, se me olvidaba. ¿Qué? El gobernador obtuvo el permiso del rey para hacer la cosecha. ¿Ah, sí? Qué bueno, me parece excelente. ¿Vas a participar? Claro que voy a participar. Tengo que irme. Piensa sobre nuestro paseo en bote. Lo pensaré. Gracias por la ayuda y la compañía. Podemos repetirlo cuando quieras. Puede ser por la mañana, pero por la tarde y en la noche también, si quieres. La verdad, puede ser a la hora que quieras, o la avisa. Shalom. Shalom. ¿Alguna novedad? Sí. ¿Puedes creer que Absalón amenazó al bautista con una espada por el simple hecho de estar hablando con nosotras? Le diré a nuestro padre. No, Rebeca, olvídalo. Lo mejor que se puede hacer con Absalón es olvidar que existe. El problema es que no te olvida. ¿Cómo te fue en el palacio? A Dalila le encantaron los tejidos. Hasta compró algunos. Todo estuvo bien hasta el momento que me encontré con Nebu Saradán. ¿Y él te molestó? Antes de que me molestara, fui salvada por Daniel, que es una persona muy especial. Ah, se me olvidó preguntarles. ¿Sabían que Nebu Saradán es el medio hermano de Zack? ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Medio hermano? ¿Cómo está mi madre? La sacerdotisa le dio un cuento y Ebede la está cuidando. Fue bueno encontrarte, Joaquín. Necesitaba hablar contigo. Me alegra escucharlo. Edisa, no consigo olvidarte. Yo tampoco. Por eso mismo tomé una decisión. ¿Qué decisión? ¿Qué decisión? Hablaré con la reina Neusta y con las penas. Les pediré autorización para servir en otro reino. ¿De qué hablas? No puedes. Sí puedo. Puedo hacerlo y lo haré. Lo haré por mí y por ti. Es la única manera de acabar con este sufrimiento. Tengo que irme, Joaquín. Pero no hay más eso. No sé que no hay más. Madre, madre. La división de las habitaciones. Madre, ya basta de esperar. Ay. No he tenido tiempo de pensar en eso. Tuve que salir. Espero que no haya salido a beber. Óyeme, fíjate cómo me habla. Calma, calma, calma. De esa forma no se resuelve nada nunca. Díselo a esa de ahí. Que no sé cuál de las dos es. Que laves un poco antes de hablar conmigo. Y para la igualita también. Mi paciencia está pendiendo de un niño. La mía ya reventó. Tranquila, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué no le sigue ya? ¿Qué le cuesta? Shalom. Ya no aguanto estar ahí. Shalom. 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 Supe que tienen algunos problemas en la familia. Estoy aquí para ayudarles a solucionarlos. Supe que tienen algunos problemas en la familia. No, 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 no. Ya debes saber de tus intenciones de investigar. Puede tomar represalias. Claro. No dudo que ese enemigo poderoso intente algo para liberarse de ti. Yo también sospecho que me quieran hacer daño antes de desenmascarar al criminal. Pero no tengo elección. Ni temor. Confío en Dios. Tienes razón. Nuestra fe nos ha guiado y protegido todo este tiempo. Además hacemos lo correcto. No, no te preocupes. Intenta descansar un rato. Está bien. Buenas noches. Tampoco te tardes. 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 La calma ya pasó. Fuiste muy valiente al reaccionar, pero te arriesgaste demasiado. Casi te ahogas. No quiero ni pensar qué podría haber pasado. Discúlpame, pero tuve un sentimiento incontrolable de asco. Entré en desesperación. Te entiendo. No tienes que disculparte. Vamos a agradecer a Dios por mantenerte a salvo. Y pedir también por el joven que se arriesgó para ayudarte. Tengo miedo de que pase de nuevo, Lía. Ese capataz debe estar enojado conmigo. Va a querer vengarse, estoy segura. Yo estoy aquí. No te dejaré sola ni un instante, ¿está bien? Y si intenta algo contra ti también. Ten fe, prima. No te preocupes. Encontraré la forma de salir de aquí antes de que eso pase. ¿Salir? Sí, Naomi. Vamos a escapar. Está sucediendo algo. Tú nos deberías decir, Nitocris. ¿Yo? No te hagas tonta o olvidaré que eres mi hija. Exijo una explicación. Intenta ser convincente o me pondré más furioso de lo que ya estoy. No, no te vayas. Escúchame. Hay maneras diferentes de lidiar con lo que sentimos. Te lo ruego. Por favor, piénsalo. Piénsalo, Edisa. Piénsalo. Ya lo pensé bastante bien, Juan. Es la única forma de acabar con este martirio. Por favor, intente entenderme. ¿Quieres que me humille? Te lo suplicaré, Edisa. Te lo suplico. Por favor, no te vayas. No lo hagas. Prometo no molestarte. No diré más que te amo. Si así lo prefieres, no te miraré, pero por favor, no te vayas. No soportaría que desaparecieras para siempre de mi vida. Puede ser que nunca nos casemos. Pero sé que no amaré a nadie más como te amo a ti. No te das cuenta que si seguimos cerca solo aumentará este sufrimiento. Joaquín. Debemos olvidar este amor. Ya no aguanto este dolor en mi pecho. No te vayas, Edisa, por favor. Con permiso. Claro que hay una explicación. Quería que fuera una sorpresa, pero ya que insiste. Estoy preparando una pieza musical para cantar acompañada de la flauta por mi hijo. ¿Te estás burlando de mí? No, claro que no, padre. ¿No era eso sobre lo que querían hablar conmigo? Estoy hablando de la crema que le diste a Shamiram. ¡Ah! ¡Ah! Pensé que decían de la sorpresa que estaba preparando. ¡Ay, qué pena! Ya lo conté y terminé arruinándolo. Nitocris. No quieras aumentar mi ira. La crema que le diste a mi esposa estaba maliciosamente adulterada. ¿Adulterada? Estoy impactada. ¿Quién podría haberlo hecho? Por estar. Alguien quería perjudicarme. ¿Cómo pudo permitir que hicieran eso? Que lo intentaran, porque con la protección de los dioses terminé regalándosela a mi querida cuñada. No creo que alguien lo hiciera a propósito, señora Nitocris. Tal vez usted misma haya intentado potencializar las propiedades de la crema y se equivocó. No, 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 no recuerdo haberlo hecho. Lo hiciste por maldad, querías perjudicar a mi esposa. No hice nada. Son intrigas débil, él siempre discutía conmigo, usted no sabe. No tengo la culpa si el rostro de su esposa quedó manchado. No lo está. Shamiram no usó la crema. ¡Menos mal! ¡Ay, menos mal, pobre! ¡Ay, menos mal! Entonces, si ella no fue afectada, no entiendo por qué tanto alboroto. No sabemos cómo, pero la crema llegó a las manos de la reina de Judá, que la usó y ahora tiene el rostro severamente maltratado. ¡Pobrecita! Pon mucha atención en lo que voy a decirte, Nito Gris. Sí, señor. Shamiram está bajo mi protección. Ella es la esposa del heredero del trono. La mujer que le dará un hijo. Mi nieto, que un día reinará sobre Babilonia. Mi imperio, todo el poder y gloria que construí, serán continuados por la descendencia de Emil y Shamiram. ¡Ah, pero! Si intentas cualquier cosa que sea para perjudicarla, olvidaré que tienes mi sangre y mandaré ejecutarte por traición. Nada, ni nadie, es más importante que mantener la continuidad de todo lo que construí. Pasarán mil años, doscientos mil años, y seré recordado como el rey que construyó el mayor y más poderoso imperio que el mundo ha visto. Y no va a ser una mujer mimada y frívola quien lo va a impedir. ¿Entendiste? Sí, señor. Ahora sale aquí. Gracias, padre. Déjenme a solas con la reina. La culpa de esto es tuya. Por favor, ofrece algo a la visita. No hay que comer, señora. Se acabó todo. Debe estar equivocada. Consigue algo. ¿Qué problema vino a resolver? ¿Será que es en lo que estamos pensando? Si estás pensando en lo que yo pensé, solo quiero saber qué solución le darán. Bien, no vamos a perder el tiempo. Tamir y Samir, debido a la situación lamentable en que se encuentran, el sacerdote se dispuso a ayudar. A petición mía. Me gustaría hablar con ustedes dos, a solas. Es lo que pensamos. Mañana necesito hacer un ritual de protección a Nebuzaradan para esa cacería de leones. Mi corazón está estremecido. Él es un guerrero. Ha participado en muchas cacerías. No le va a pasar nada. Un león, Daris. No sabe quién es o no un guerrero. A veces contra su furia, ni una espada es suficiente. Exijo que hagas lo que te pedí. Sea cual sea su pedido, princesa. Mejor hablamos a solas. ¿Puedes retirarte, Daris, por favor? Con permiso. Sea cual sea el pedido. Sabes muy bien lo que te pedí. Lo estaba disimulando porque la sierva no tiene por qué enterarse. A la princesa no le gustaría. Quiero el vientre de Shamiram seco y muerto para siempre. Ella nunca debe tener un hijo. Nunca. Eso es lo que quiero. Es mejor que reflexiones sobre eso, princesa. Las consecuencias pueden ser terribles. Tal vez valga la... No me interesa lo que creas. Ni tus consejos. Me interesa que me obedezcas. Y reflexiones bien sobre las consecuencias si no acatas mi orden. Todo el tiempo que tengo es para encargarme de los asuntos del reino. Si estuviera detrás de mis hijos, educándolos, vigilándolos, el imperio babilonio no existiría. Lo sé, mi amor. Era tu obligación velar por su educación. Pero yo me encargué. Evil es un cobarde débil. Kasaya es una lamparita siempre apagada, con el vientre seco. Ni Tokri es una mimada. ¿Así velaste por ellos? ¿Permitiendo que crecieran como débiles mimados? Hice lo que pude. No les diste la atención necesaria. Nunca fuiste. Una madre dedicada enteramente a ellos. Yo lo sé. Y tú también lo sabes. Evil no es mi heredero ideal. Pero es mi sangre. No voy a permitir que ni Tokris haga algo que perjudique a su esposa. Ni Tokris también es tu sangre. Pero entre ella hay la perpetuación de mi reinado. No dudes que escojo mi reinado. Ni Tokris no hará nada serio en contra de Shamiram. Solo son provocaciones. Fribolidades como siempre lo hizo con sus hermanos. No estés tan segura de eso. Espero que tú mantengas a tu hija bajo control para el bien de todos. Principalmente el de ella. Ni Tokris 눈 en contra. Ni Tokris. No. Ni Tokris. Ni Tokis. Ni Tokis. ¿Los dos matrimonios están durmiendo en estas condiciones? Solo una tela separa las dos camas, pero por lo menos son dos camas, no vine aquí para bromear, disculpe ¿Alguien ha hablado con ustedes dos sobre cómo actuar maritalmente? No, no, la verdad, el problema está así La falta de práctica Sí, sí La falta de práctica Pero ningún hombre debe tener práctica antes de casarse Sí, claro Tiene razón, señor Siéntense Después tratamos el aspecto práctico del problema Antes que nada Vamos, vamos a los conceptos y a los preceptos asociados a la actividad en que están Cuyo objetivo primordial, como deben saber, es La reproducción Sí ¿Y para qué reproducirnos? Yo respondo Para que se perpetúe la obra del señor Pero cómo lidiar con el placer asociado al acto ¿Puedo responder? Si lo sabes El placer está relacionado a Al gusto, ¿verdad? No 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 nos debe gustar No 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 El placer es la puerta de nada Es donde penetra el mal ¿Y quién abre la puerta? El deseo Ambos Deben ser combatidos O nos esclavizan O somos llamados A las tinieblas de la perversión Somos tomados Entregándonos Al placer A la esencia del bien A la esencia del bien Es devastada Aniquilada De la misma forma Que los gusanos Destruyen los cuerpos Después de la muerte Comiendo la carne Los ojos A la boca Las partes íntimas Pero Pero ¿Raquel? ¿De dónde saliste, Dalila? Casi me matas del susto ¿Todo está bien? Sí Solo estoy terminando algunas tareas antes de irme a dormir ¿Y tú? ¿A dónde vas a esta hora? A pasear ¿De dónde vas a esta hora? ¿De dónde vas a irme a dormir? ¿De dónde vas a irme a dormir? ¿De dónde vas a irme a dormir? Mi propio padre puso a Shamiram encima de mí. Esa cosa con la que mi hermano se casó se convirtió en la protegida del rey. Mi padre. Mi padre me amenazó. Mi amor, te lo advertí. Tienes que empezar a escucharme. Al menos de vez en cuando. Escucharte para que en abonido. Para pasarnos el resto de la vida en el mismo lugar debajo de mi hermano. Sin ninguna oportunidad de ver a Belsasar ocupar el trono. Cálmate, mi amor. Si no acabarás poniéndote mal. ¿Sabes qué me molesta más? Alguien diciéndome que me colme. Solo la insoportable de Neustra se puso la crema. Shamiram escapó. Qué mal le hice a Ishtar y a Marduk para merecer esto. Ninguna venganza justa, ninguna mínima venganza puede ejecutar. Tal vez los dioses te protegieron. ¿Qué tal si Shamiram moría? Pero eso me las pagará. Él pudo haber aceptado que se equivocó al hacer la crema. No, 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 mi amor. Él no podría aceptar un error tan grave. Sería asesinado. Olvídalo, ¿sí? Olvídalo. De ninguna manera. Quedé mal con mi padre por causa de esa mujer. Ahora que se prepare... ...tendrá guerra. Deja de jugar, Absalón. ¡Shalom! 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 Pero, ¿qué sucede? La comida tardará. El sacerdote Fasur está hablando con Tamir y Samis. Pero, ¿para qué lo hace? Yo se lo pedí. A ver si ahora esos dos pueden consumar su matrimonio. Les dije que yo podía ayudar. No digas tonterías. Cuando la comida esté en la mesa, avísenme. A mí también. No puedo creer que llamó a ese loco para que viniera a la casa. Yo traigo a quien quiera. La mitad de la casa es mía. Y hay más. Él me contó que tú lo agrediste. Es una falta gravísima agredir a un sacerdote. ¡Un hombre de Dios! ¡Un hombre de Dios! Es un canalla asqueroso. Eso es lo que es. ¡Cierra la boca! ¡No la cerraré! ¡Sac, por favor! Estamos pasando por un momento delicado. Pero si lo que quieren es discutir, déjenlo para mañana. Y de preferencia lejos de la casa. ¿Y Selva dónde está? En la cocina. Por lo visto estás tan enojada como yo. O más. Mira lo que me faltaba. Ese hombre aquí dentro. Sabes de qué tengo ganas. De sacar a esa infeliz por la puerta es lo que tengo ganas de hacer. Es poco. Es poco. Y como decía el profeta, es el terror por todos lados. No, y mi padre aún llama al desgraciado para aconsejar a mis hermanos. Solo va a dejar porquería en la cabeza de esos dos. ¿Crees que el sacerdote va a lograr aconsejarlos? Dentro de poco los sabremos. ¡Ay, al fin! No aguantaba tantos nervios. Entonces, ¿cómo te fue? Puedes estar tranquila. Ni tú crees, recibió el regaño que merecía. Mi padre estaba furioso. Y mi madre no se lo facilitó. Es difícil quedarme tranquila con tu hermana queriendo destruirme. ¿Ella aceptó lo que hizo? Intentó culpar al sumo sacerdote. Pero nadie creyó en sus mentiras. Es aterrador pensar que la ambición de Nitocris no puede tener límites. No te preocupes. Después del regaño de hoy, no creo que tenga la osadía de intentar alguna otra cosa. No sé, Bill. Ella debe estar furiosa porque fue descubierta. De solo pensar que tendré que convivir con ella me da escalofríos. Si ese recipiente no hubiera desaparecido, la haría tragarse la crema entera. Estoy de tu lado. Y voy a protegerte. Vamos a mantener los ojos abiertos, pero en el fondo Nitocris no pasa de una niña mimada, frívola. No debemos subestimarla. Nitocris no nos hará daño. No permitiré que eso pase. Entonces, creo que se encuentran debidamente preparados. ¡Excelente! Por favor, quédese y coma con nosotros, si no es molestia. Ay, no, claro que no. ¿Ustedes no van a decir nada? ¿Eh? ¿No van a decir nada de nada? Diles a ellas. Diles tú. ¡Selfa! ¡Selfa! ¡Puede servir! ¡El sacerdote come con nosotros! ¡Ya voy! A veces tengo ganas de huir. Y yo de huir tengo ganas. Ay, creo que esta vez tendré que servir comida para el terror. ¡Selfa! ¡Selfa! Oye, Selfa. ¡Selfa! ¿Qué te parece poner algún ingrediente especial en el plato de basura? Algo así que tenga un efecto rápido. Creo que está bien. El pedazo de carnero del señor sacerdote será debidamente condimentado, señor Sack. ¡Selfa! ¡Mis hierbas! ¡Mis hierbas! Tengo que irme. Pero regresas, ¿verdad? ¿Por qué no lo lees en el aceite para descubrirlo? Mejor no. No quiero decepcionarme ante ese tiempo. Ciertamente lo veré con una bella y joven señorita. Interesante. Sí. Bella, joven e interesante. No hay nada interesante en mi vida, Shack Shack. Hasta pronto. No puedo creer que el del... ¿Podría cerrar la boca, Jorzabón? Así no tendrán avispas. Sacerdote, ¿le gustó el carnero? Mucho. Es de mis platillos favoritos. Sacerdote, yo espero que nuestro pequeño roce haya sido olvidado. Después hablamos sobre eso. Cuando quiera. ¿Qué sucede, Pazú? Una linda exposición súbita. Una. ¿Quiere un poco de agua? ¿Quiere recostarse un poco? Con permiso, Pazú. Pazú. ¿Qué haces lo que está apestando? Qué olor tan feo. Se me fue la... ¡Huele! Por el... Nunca imaginé que el sacerdote me haría reír. Y al final... ¿Qué les dijo el sacerdote? Después, Anita, después. Menos mal que la puerta se quedó abierta. Selva. Selva. Sí, señora. Sac y tú lo tramaron allá en la cocina. ¿No es cierto? ¿Fue eso? Yo... No, no, señor. Tú lo tramaste, Sac. ¿Yo? ¿Por qué? Dale, déjame. Lo más impresionante es que las emanaciones fasúricas cumplieron completamente con su personalidad. ¡Cumplieron! Voy a acabar loco aquí dentro. Voy a acabar loco aquí dentro. ¿Será que podríamos... Admirar esta noche linda... Y fingir... Fingir así por un momento... Que todo está bien. Que somos felices... Casados. Que nuestros hijos están durmiendo allá abajo. Creo que lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cumplieron! 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 ¿Cumplieron! No puedo ser... ¡Cumplieron! ¡Cumplieron! Tenemos quegestellt... ¿Quién? ¿Fuiste tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Recuerdas? Mentiroso. ¿Fuiste tú? Nuestro hijo se llama Noah. No. ¿Sí? Claro que no, Noah. ¿Noah? ¿El nombre de un vendedor de tripas? ¿Por qué me recuerdas eso? Era el nombre del vendedor de tripas. Me encantaba ese nombre. ¿Noah? ¿No puedo temer si el lugar es donde usted está? Disculpe interrumpirlo, sacerdote. Llegas tarde. Tuve trabajo. Siempre hay una excusa. Está bien. Tuve que pasar a casa para resolver. ¿No te interesa lo que tuve que resolver? Relájate, Frasura. Relájate, Frasura. No. No. No.